Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta plataforma, a este nuevo canal donde van a tener las historias del cóndor. Distintos personajes, en distintos momentos de la historia, en distintos países, que vamos a ir desgranando por acá. Hoy vamos a empezar con la historia de el hombre que calculó mal. Moacir Barbosa Nacimento fue un hombre feliz hasta las 16.34 del domingo 16 de julio de 1950. Barbosa había nacido en Río Branco, Brasil, casi al límite con Perú, a 3.000 kilómetros de Río de Janeiro, la ciudad donde acariciaría la gloria y también su desgracia. Nació en un hogar muy humilde, por eso, como tantos brasileños, supo siempre que el fútbol podía salvarlo. Empezó jugando a los 19 años, miren qué curioso, de win, no de su puesto definitivo. Pero ya después pasó a un club menor de San Pablo y ahí sí, empezó a ser arquero. Con reflejos felinos y una agilidad extraordinaria, pronto lo vino a buscar el gran Vasco da Gama. Y con Vasco da Gama se cansó de ganar campeonatos. También fue visto por la selección nacional brasileña. Así que ganó el sudamericano 1949. Con este moreno en el arco, Brasil, el gran equipo de fútbol brasileño, se encaminaba a tener su propio mundial en casa, al que por supuesto le iba a dedicar el mayor estadio del mundo. Llega así 1950 y ya no cabían dudas de que este moreno, llegado desde Río Branco, sería el que cuidaría el arco de un Brasil campeón. ¿Era para cuando llega el momento de ese campeonato? Figura en donde ustedes se imaginen. Estaba en los afiches de todas las calles de Brasil. Participaba en publicidades de cuanto producto ustedes piensen. Y estaba en canales de televisión, revistas y radio todo el tiempo. Llega al 16 de julio de 1950, el día de la final, para convertirse junto con sus compañeros en héroe nacional. Esa tarde la gloria los esperaba. Y como había pasado en anteriores ocasiones, 200.000 personas rugirían cuando Barbosa entrara con sus 10 compañeros a la cancha a jugar la final contra Uruguay, que era prácticamente un trámite, porque estaba ganada, porque llegaba invicto el equipo brasileño a ese partido. ¿Y por qué más? Porque nadie, nadie imaginaba que Uruguay le podía ganar. Es más, no estaba preparado el himno nacional de Uruguay para el caso de que tuviera que recibir la Copa del Mundo. Y, es más, los diarios brasileños ya tenían impresa la tapa con Brasil campeón. Y con Barbosa, por supuesto, el primer arquero negro en ser campeón del mundo. Así que imagínense lo que era ese día. Salen a la cancha y Brasil empieza ganando. Ahora, como yo les dije, Barbosa iba a ser un hombre feliz hasta las 16.34 de ese día. En el minuto 79 del partido, Alcide Chichia, un veloz puntero derecho, desborda por derecha y hace lo impensado. Barbosa piensa la lógica, que va a patear al segundo palo o tirar el centro. Alcide Chichia hace lo que nadie imagina, la pega al primer palo. Barbosa, como él mismo dijo, alcanza a tocar la pelota. Piensa que la había desviado al córner. Pero según sus propias palabras, cuando escuché el silencio, me di cuenta de que había sido gol y de que todo se había acabado. El resto de la historia es conocida. Uruguay fue campeón del mundo por segunda vez en su historia y Brasil se quedaba a las puertas de la gloria. Hubo suicidios, hubo desbordes fuera de la cancha. Los jugadores uruguayos no podían salir del país y mucho menos los brasileños salir de su hotel. Pero quien tuvo la peor condena de todas fue este moreno, llegado de Río Branco y llamado a ser el gran campeón del arco brasileño. Una desgracia total, una maldición cayó sobre él y ya nunca más pudo ser el mismo. Ya nunca más. Barbosa fue feliz. Lo insultaban por la calle, no lo dejaban salir, incluso hasta lo querían agarrar a golpes de puños. Pero lo peor, el mazazo más grande que recibió fue en 1970, cuando un poco recuperado de la desgracia empezó a salir y fue a un supermercado, vio como una madre le decía a su hijo pequeño «Mirá, hijo, ese es el hombre que hizo llorar a todo Brasil». «¿Por qué a mí?», se preguntaba Barbosa. Yo no era el único, éramos once, pero eso no logró calmar a la gente. Años después, ya trabajando como cortador de césped en el propio Maracaná, que había sido prácticamente su primera tumba, deciden que los arcos de madera se van a sacar y se van a poner los arcos de hierro. La FIFA determina eso. O sea que el club le regala esos arcos malditos, esos palos malditos a Barbosa. Barbosa toma su viejo camión, carga los palos y los lleva hasta su casa, a las afueras del río de Janeiro. Allí arma una gran hoguera y los quema, tratando de exorcizar la condena del maracanazo, el día en que él dejó de ser feliz. Como dice una gran canción uruguaya. Cuida los palos Barbosa del arco del Brasil La condena de Maracaná se paga hasta morir Y este hombre lo pagó hasta morir. Porque incluso la propia gente del fútbol le dio la espalda. Cuando en 1993 la selección brasileña de fútbol después de 23 años de no salir campeón se preparaba para el Mundial 94 que finalmente ganaría, él quiso entrar al vestuario. El Lobo Zagalo, campeón del mundo como jugador y en ese momento técnico lo echó de la concentración. Decían que traía mala suerte. Era un pájaro de mal agüero, un muerto en vida en Brasil. Continúa con su vida y su mujer, la que lo había acompañado siempre, Violeta, enferma de cáncer. Él gasta sus últimos ahorros en el tratamiento. Cuando su mujer muere se queda sin un solo peso. Finalmente, ya casi olvidado, alguien de Vasco da Gama le da una pensión. Pero este hombre a los 79 años muere solo con la maldición acuesta y con una culpa que nunca nadie en Brasil le perdonó. Dejó para la posteridad en 1993 una de sus tristes frases. En Brasil el peor crimen se castiga con 30 años de cárcel. Hace 43 años que a mí no me perdonan un crimen que no cometí. Paradójicamente murió a los 79 años como les dije. la misma cifra la misma cifra en que Alcide Chichia convirtió el fatídico gol que terminó con la felicidad de un tal Barbosa. Espero que les haya gustado la historia de la eterna condena del hombre que calculó mal. Si les gustó este video les pido que le den like, que compartan y que también se suscriban al canal para seguir disfrutando de nuevas historias del cóndor. ¡Gracias!